¡Hola, hola! ¡Vuelve el fútbol y donde haya fútbol! ¡Que se quite la bailao! Antes de nada, sepan que el Ame González estamos preparados. Lo que escuchan son dos imitadores. Y estos dos equipos quieren estar sí o sí en la siguiente ronda. Listo para el choque el Independiente Bel Valle, que se enfrenta al Argentino Juniors. Pues es un buen día para reivindicar estas primeras rondas de los torneos del CAO. Parece que hasta octavos no se empiece a ver buen fútbol y nada más, dejos de la realidad. Esperemos que estos dos equipos no me hagan quedar mal. ¡Ya tenemos la primera alineación! Algunos aficionados van a torcer el morrito cuando se enteren de la formación con la que salen, porque es demasiado defensiva, hombre. Línea de cinco atrás, con tres medios centros por delante y dos delanteros. A ver en qué se traduce en la práctica. Y el otro equipo formará, ¡sí! La táctica que han elegido es la 3-5-2, Manolo, que ofrece muchas posibilidades. El objetivo es, sin duda, dominar el centro del campo y dar protagonismo a los hombres de banda. ¡Gracias! 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 Allá vamos, señoras y señores, dejen lo que estén haciendo porque comienza el encuentro. McAllister Cabrera Verón Busca el pase al hueco ¡Qué peligro tiene! ¡Ahí está el portero! ¡Nada de nada! ¡Saca en corto para un compañero! ¡La rechada pero sigue viva! ¡Acaba con el peligro despejando bien! ¡Buena intervención defensiva! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Saque de esquina! ¡Había peligro pero el balón tocó en un defensa! ¡Y se marchó por la línea de fondo! ¡Bueno, saque! ¡Cuera al área! ¡A las manos directamente! ¡No llevaba mucho peligro, la verdad! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Ha querido fusilar y se le ha ido fuera, Paco! ¡Ha sido una muy mala decisión cuando lo tenía todo de cara para marcar! ¡Pilleanano! 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 ¡El árbitro no quiere parar el juego! Madre mía, eso no lo da ni Paco González Ha visto bien a su compañero Cuidado que sigue la jugada Buena acción evitando el peligro Intenta el pase bombeado Y gol Gol, 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 gol Han marcado gol Aún me estaba poniendo cómodo Y vaya, chicharrazo el canto Ya tenemos otra imagen del gol Que viene precedido de ese buen balón bombeado Y la definición no era fácil, eh Ha tenido que deshacerse de la presión rival Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va a 1-0, señoras y señores Verón Intercepta el pase Díaz Mete ese balón al hueco Balón rasolaria O la corta bobera, gol Tiene pase con sus compañeros Eso es Orsai Para que veas que hablo idioma, Ruiz Fernández Fernández Vaya rondito Vaya rondito Están montando Balón a la esquina Prefiere construir la jugada Y saca en corto Pellerano Qué parada del Cáncerbero Se la pasa un compañero Para iniciar jugada Sin problemas para el portero El balón Vuela hacia el área Corta en corto Corta en el saque de esquina Díaz Señoras y señores Qué parada Ojito que sacan en corto Ojito que sacan en corto Y levanta el banderín Y levanta el banderín No vale la jugada Menos mal, ¿eh? Sí, madre mía Qué fallo Todo el banquillo Había saltado ya Para celebrar el gol Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Díaz La bola va de un lado a otro Ese centro Por otro Veamos de nuevo el gol En la repetición Estaba claro que no iba a perdonar Desde ahí Encontró la posición perfecta Para el disparo Con este tanto pone en tierra de por medio Dos, cero en el electrónico Menuda entrada Veremos Si solo termina en cartulina amarilla Le va a advertir Le saca la amarilla ¡Qué intercesión también medida! Se le complica el asunto al chaval El esférico sale por la línea lateral Y se la saque de banda Se lleva el balón con peligro Quiere espacio, quiere un hueco Pero eso es difícil en el fútbol Y le señalan fuera de juego Ojito que le cortan el paso Y pueden contragolpear Ojito que las puede liar El envío no encuentra Aquí en remate ¡Madre mía la que ha liado! Muy buena intervención ¡Hoga! ¡Hoga! ¡P Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Despeja contundente Corta el pase y acaba con el ataque Atento González que el equipo se lanza al contraataque Cabrera El pase no le sale como esperaba Pillerano Le ha concedido espacio Gol, gol de la América de Cali ¡Qué alegría para la afición escarlata! Aquí tenemos de nuevo el gol Que bien ha superado al defensor Y miren como acabó todo Ahí vemos el uno contra uno Y como mete ese zambombazo que se cuela dentro Anda que iba a intentar pararlo yo Eso te rompe la mano Ya hace rato que el pescado estaba vendido Pero menudo a primera parte Y ese mitido da por finalizado a la primera parte Hora del descanso Están haciendo un partido muy, muy bueno, Paco ¡Qué barbaridad! Esto sí que es un killer con mayúsculas Y cuando tienes delante a un jugador en semejante estado de forma No lo paras ni yendo al choque a lo bruto Comienza la segunda parte ¡Veamos qué sucede! ¡Veamos qué sucede! ¡Veamos qué distance! ¡Perón! ¡Se va solo! ¡Gran estirado el guardameta! ¡El balón iba al gol! ¡El saque de esquina Valaria! Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Pase con mucho peligro. El balón cambia de dueño. Ha decidido que se sobra y se basta, él solito. Díaz. No duda un instante. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Un córner de manual. Muy seguro el meta en el saque de esquina. El balón se queda sin dueño. Sigue avanzando, vaya jugada individual que te está marcando el colega. La va a enchufar. Si no se la quitan, eso era gol. Lo intenta y sale rozando el travesaño. No. ¡Gracias! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Quedan 30 minutos para el final! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡Menuda oportunidad! ¡Magnífica parada del guardameta! Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Se la pasa un compañero para iniciar jugada! ¡Que va, que va, que va, que va para dentro! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Dia! ¡Se acaba en manos del portero! ¡Dia! ¡Se les acaba la posición! ¡Dia! ¡Dia! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol. ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. ¡Gol, gol, 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 gol! Se renuda el juego con 3-1 en el marcador. ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡El chunque! ¡Fernández! ¡Último cuarto de hora del encuentro! ¡Se la va a jugar! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Ortiz! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡Eso debería ser gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Hastriz para el niño! ¡Menudo partido se está marcando! ¡Y espérate que todavía querrá más! Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. ¡No! ¡Esto ya está más que visto para sentencia! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El centro no ha sido bueno! ¡Golpea en el defensor! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar demanda! ¡El partido se detiene y se va a producir un cambio! ¡No! ¡Más que lo que se detiene! ¡Vamos! ¡Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención! ¡Gol, gol, gol! ¡Este gol solo le sirve de consuelo! ¡Apenas les queda tiempo para reaccionar! ¡Apenas les queda tiempo para reaccionar! Movió la en marcha y volvemos a ver este gol. El pase es una delicia, la verdad. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. ¡Díaz! Acaba con el peligro robando el cuero. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. La contra pinta gol. Jugada cortada y balón para el equipo contrario. Le dice que por aquí no hay que recuperar la pelota. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Y la cosa queda en nada. Moyano. Cabrera. Nada más central. El mismo ya había visto que no llegaba. Y ahí está el pitido final. Ahora veremos quién ha conseguido lograr la clasificación para la siguiente ronda. Me ha encantado el partido que ha hecho este equipo. No ha salido a defender, sino a marcar más goles que el rival. Y así ha pasado. Que han ganado por dos goles y se han metido en la siguiente ronda. Todo listo. Los porteros dan el ok. El árbitro indica que comienza el partido. Ahí está el portero. Nada de nada. Ese pase al hueco puede hacer daño. Ha querido fusilar y se le ha ido fuera, Paco. Ha sido una muy mala decisión cuando lo tenía todo de cara. Intenta el pase bombeado. Y gol. Gol, 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 gol. Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo. Pillerano. ¡Qué parada del Cáncerbero! ¡Díaz! Señoras y señores, ¡qué parada! ¡Díaz! Con este gol, 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 aumenta la ventaja. Ya ganan por dos. Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja o si defienden. Le va a advertir. Le saca la mano. ¡Madre mía la que ha liado! Muy buena intervención. ¡Le ha concedido espacio! ¡Gol, gol, gol de la América de Cali! ¡Qué alegría para la afición escarlata! ¡Se va solo! Gran estirada del guardameta. El balón iba a gol. ¡Lo intenta! Y sale rozando el travesaño. ¡Magnífica parada del guardameta! Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas de... ¡Gol, gol, 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 gol! Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. ¡Gol, gol, gol! ¡Hat-trick para el niño! Menudo partido se está marcando y espérate que todavía... ¡Gol, gol, gol, gol! Este gol solo le sirve de consuelo. Gracias.